¿Vamos a ponernos de pie, corazones? ¡Qué guapo, Jesús! ¡Qué peinado, amor! ¡Qué guapísimo! Y Andrés. Y Andrés también, qué guapos, qué peinados. Y él también, tú qué guapo. ¿Y tú? Yo también, qué guapa. Pero vamos a ponernos de pie. Y vamos a... Vamos a cantar, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo va? Decimos, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey, ¿ok? Ahí va. Bueno, una, dos, tres. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor! Mano hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a saludar. Mano hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a saludar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva, que viva Cristo, que viva Cristo, que vive el rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Y al otro lado, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Pie hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Pie hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Le damos una sacudida y empezamos a caminar. Cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Todos, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. ¡Viva! Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Muy bien. Vamos a respirar y expiramos. Respiramos y expiramos. Vamos a hacer la señal de la cruz bien hecha, corazones, manita derecha arriba y señal de la cruz bien hecha. Cinco paraditos, uno se cansó y el otro le ayudó. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Nuestro en nombre del Padre, del Hijo, del Hijo, del Espíritu Santo. Cinco. Juntamos nuestras manitos y repite después de mí. Papá Dios. Papá Dios. Te damos gracias. Te damos gracias. Porque nos regalas. Un día más. Un día más. De vida. De vida. Gracias. Te damos gracias. Porque siempre. Porque siempre. Estás con nosotros. Estás con nosotros. Y nos amas. Y nos amas. Se damos gracias. Se damos gracias. Porque nos regalas. Porque nos regalas. A Jesús. A Jesús. A Jesús. A tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra. Amén. Señor Carlos. Amén. Amén. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y limpianos del mal. Amén. Mamá María, gracias, porque siempre nos cuidas. Dios te salve María, bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, amamos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Manita derecha arriba, señal de la cruz bien hecha y decimos, por la señal de la Santa Cruz. Acuérdense, la cruz siempre es arriba, abajo, izquierda, derecha. Igualito en la boca, arriba, abajo, izquierda. Izquierda es como cruzando su bracito. Y en el pechito arriba, abajo, izquierda, derecha y la grande también. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Ok, vamos a entender. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Librenos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a sentarnos en el pechito. ¿En qué tiempo estamos? Ya estamos a punto de terminar este tiempo en el que estamos. ¿Cómo se llama este tiempo en el que estamos? ¿Se acuerdan? Corazón. Cuaresma. ¿Cuáres, Nácarina? ¡Cuaresma! Adviento y Acacia. Adviento es en diciembre cuando nos preparamos para la Navidad. Acuérdense, como bien dice, Bania dice, ¿es adviento, Bania? Ah, el adviento y la cuaresma son muy parecidos, corazón. Qué bueno que lo dijiste. La diferencia es que cuando estamos en Adviento, estamos esperando que nazca Jesús y es una fiesta con muchas lucecitas. O sea, aún en el tiempo de Adviento tenemos un pinito, tenemos el... Por todas las partes. No lo sentimos tanto. En cambio, la cuaresma, como no tenemos como mucho y vemos, por ejemplo, en la iglesia todo como seco, tenemos el ayuno, no podemos comer carne en los viernes y lo sentimos como más pesadito, digamos. Un poquito la cuaresma. Pero la fiesta a la que nos estamos preparando es mucho más grande que la Navidad. Es la Pascua. Es de que Jesús está vivo y esa es la fiesta que nosotros celebramos, la Pascua. Entonces, en estas semanas de cuaresma nos estamos preparando... Es la Pascua. Sí, la cuaresma, amor, son 40 días que empezaron con el miércoles de cenizas. ¿Se acuerdan que nos pusieron una crucita negra con ceniza en nuestra frente? O nos pusieron un sellito. O nos pusieron un sellito, pero era de crucita. Y son 40 días para empezar la fiesta. Y 40 noches. 40 días. ¿Cómo no es? Como lo que llovió en el diluvio. ¿Nos vas a decir algo, Bania, mi amor? Sí. Entonces, estos 40 días son de preparación. ¿Preparación para qué? Para la fiesta más grande. Lo que vamos a celebrar es la pasión, se le llama muerte y resurrección de Jesús. Pasión es el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Y aparte también el sufrimiento, la angustia que él sentía. La angustia. Entonces, celebramos el Domingo de Ramos, la última cena. De hecho, eso lo vamos a ver la semana que entra ya más a detalle. ¿Qué celebramos en la Semana Santa? En la semana que entra ya se va a terminar. La semana que entra ya casi se termina la cuaresma y es Domingo de Ramos. El Domingo siguiente ya es Domingo de Ramos y empezamos la Semana Santa ya. Entonces, una, ya no van a la escuela. Y dos, pues vamos a tener la fiesta más grande que es la Pascua. O sea, en dos domingos, o sea, de mañana, en dos semanas, ya es Pascua. Ya es la fiesta grande, 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 grande. Entonces, aparte de que no tienen escuela, pues obviamente estamos en la semana que entra. Vamos a ver qué es lo que celebramos en Semana Santa, por qué le llamamos Semana Santa, para qué celebramos cada día. Pero hoy lo que vamos a ver, pues son las lecturas con las que nos prepara la iglesia, precisamente para estar más listos. Déjame un poquito. Espérenme tantito, corazón. Las lecturas y nos debes súper bien. Las lecturas. Ah, no lo vimos. Aguántense un poquito. Espérenos tantito, corazoncitos. Sí, ya vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Sí, siete, ocho. Ok, nos vamos a poner de pie. Espérenme tantito, déjenme compartir pantalla. Yo, yo. Aquí, aquí. Ahí, hazlo un poquito más grandico, así. Así. Acuérdense que nos ponemos de pie porque es el Evangelio, son las palabras de Jesús. También por eso en misa nos ponemos de pie. Más Biblia. Vamos a oír, Jesús, ¿nos ayudas a leer mi cielo? Ay, Jesús. Yo sola. No, yo. Ahí tú. Jesús. Me oído por nada. Ah, bueno. ¿Nos ayudas, Jesús, por favor, mi amor? Sí, perdón. Es que, es que tuve un problema. Ah, ok. ¿Y ya todo bien, mi amor? Sí, ya. Muy bien. Solo que un cable he desconectado o algo. Ok. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivios. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Y todo el pueblo acudía a él y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida. En adulterio y colocándola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante. Adulterio, la ley de los Moisés. Nos manda a pedrear a las adulteras. Dirás, ¿tú qué dices? Le preguntaban. Esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle. Se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Hasta ahí, mi amor. Hasta ahí, mi cielo. ¿Dónde? Él, e inclinándose. Inclinándose, otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo, uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio. ¿Qué seguía ahí adelante? Jesús se incorporó y preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ella contestó, ninguno, señor Jesús. Dijo, tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Muy bien, bueno. Bueno, ¿de qué se trató la lectura, corazones? De que a Jesús le llevaron una mujer sorprendida, que en adultario... ¿Qué es? Sí, dime, Bania, mi amor. Bueno. Bania, corazón, sí. Como Jesús quería protegerla, dijo eso. Sí, mi cielo, Jesús quería protegerla, qué bien. Muy buena palabra esa. Es verdad, Jesús quería protegerla. Pero, me voy a regresar tantito, corazón. Le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué es una mujer sorprendida en adulterio? ¿Alguien sabe? Salud. Salud. La palabra yo. Maestro, decía, decía algo que en aquel tiempo, como que la mujer estaba sorprendida. ¿Adulterio? Sí, que en aquel tiempo una mujer fue sorprendida. ¿Y en adulterio es? ¿Adulterio es alguien que ya nací? No, adulterio es alguien que está casada y aparte está con otra persona. Eso es adulterio. Porque está casada, por ejemplo, tiene su esposo, pero estaba platicando con otro señor, o estaba como novia con otro señor. Entonces, la gente la vio y la agarraron y se la llevaron a Jesús y le dijeron, nuestra ley dice que todas esas mujeres que se sorprenden así, hay que apedrearlas. Las mataban a puras pedradas, la ponían en medio y todos le tiraban piedras, 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 hasta que muriera. Era algo muy feo. ¿Y qué hizo Jesús? Enfrente de todo el pueblo. Enfrente de todo el pueblo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Alguien se acuerda qué estaba haciendo Jesús? Proteger. Bueno, escribiendo en el suelo. Para protegerlo, para protegerla, como dice Bania. Fíjate que nunca lo había visto de esa forma, mi amor, pero es verdad. O sea, es para protegerla, para cuidarla, para que no le hicieran lo que le tenían que hacer. Jesús se puso como a escribir en el suelo. Es como cuando, por ejemplo, en la escuela, alguien nos está diciendo cosas que no nos gustan. Por ejemplo, nos dicen, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Ustedes se ponen a hacer su trabajo normal. Esa persona va a sentir que no le están haciendo caso. Entonces, es una forma de decir, no me interesa mucho lo que me están diciendo. Jesús estaba escribiendo en el suelo. Y luego, se levanta y dice algo, Jesús. ¿Alguien se acuerda qué dijo? Yo, yo, yo. El que no haya pecado, alguien se da la primera. El que no haya pecado nunca, que tire la primera piedra. Porque sí, es verdad. La ley decía que tenían que matar esa, que podían matar a esa mujer a pedradas. Pero también decía que no debían de mentir, que debían ser generosos con los demás, que tenían que ser amables. Entonces, Jesús decía, ¿y tú quién eres para andar diciendo lo que se tiene que hacer? Es como, por ejemplo, a veces en la casa, nuestro hermano mayor, se va nuestra mamá y nuestro hermano se siente el jefe de la casa. Y dice, hay que lavar los trastes, hay que recoger la casa, hay que... Pero él no hace nada. Entonces, llega nuestra mamá y dice, a ver, a ver, sí, hay que hacerlo, pero el primero que tiene que empezar eres tú. No andar como jefe con todos tus hermanos, ¿no? Entonces, Jesús es lo que les dijo a ellos. Si ustedes están libres de pecado, tiren una piedra y empiecenla a matar. Pero el que no haya pecado, pues no lo haga. Y toda la gente se empieza a ir. De hecho, Jesús, después de que les dice Jesús, empieza otra vez a escribir en el piso. Y cuando voltea, estaba ahí la mujer parada sola, asustada, pero pues más tranquila, porque pensó que la iban a matar. Y estaba asustada, y ella nada más con Jesús. Y Jesús voltea y le dice, mujer, ¿dónde están los que te habían condenado? Acusado. Y la mujer le dice, ¿qué le dice la mujer? Nadie, señor. No hay nadie, señor, ya todos se fueron. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, ahora vete. Anda, anda, ve y no vuelvas a pecar. O sea, no le dijo, ay, ve y haz lo que quieras y vuelve a donde estabas. Pues no, ya no vuelvas a pecar. Y esa mujer se hizo tan amiga de Jesús, pero tan amiga de Jesús, que estuvo después de ese momento siempre con Jesús. Ya no volvió a pecar nunca más. Y más bien, ella cambió su vida completamente, que le encantaba compartir los momentos con Jesús. María Magdalena es esta mujer y por eso, luego siempre andaba con Jesús y amaba mucho a Jesús y le gustaba estar con Jesús porque se sentía, como bien nos dijo Vania, se sentía protegida con él, se sentía segura y sentía que podría ser ella misma con Jesús. Entonces, Jesús nos perdona, Jesús nos ama profundamente siempre. Él no anda así como que, ay, bueno, te perdono, sí. No, Él siempre, siempre, siempre nos perdona y nos quiere a todos por igual. Acuérdense, este domingo pasado veíamos al hijo pródigo, el hijo este que pidió el dinero y se fue, lo gastó y luego regresó. Y Jesús dice, aún así, su padre lo amaba, así Dios nos ama a nosotros y nos ama siempre, pero siempre. Por eso Dios manda a su hijo único, porque nos ama y quiere abrirnos las puertas del cielo que se cerraron cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, Jesús tenía que... Después de dos mil años después. Exactamente. O sea, Jesús viene precisamente a salvarnos, a abrirnos esas puertas del cielo. De hecho, la semana que entra vamos a ver todo lo que Jesús hizo por nosotros y cómo lo hizo por amor a nosotros. Ahorita vamos a ver una película, corazones. Vamos a ver una película del cómo es el perdón de Jesús. Esta película tiene que ver un poquito más de cuando ya Jesús resucita. De cuando Jesús resucita, pero aún así es como es. Y después ahí se salió de control. Y después ahí se salió de control. Y después, después le dijo que alimentara a sus ovejas. Exactamente, Jesús le pregunta tres veces si lo amas. Y con esas tres veces borra las tres veces que él lo negó. Y con eso ya quedan como a mano. Dime, Baña, mi amor. Bueno, 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 como dije, para tus ovejas, bueno, iba a cambiar el mundo de Jesús. Exacto, sí. Y fíjense que esto que acabamos de ver, o sea, la primera parte de la película. También, como que estaba practicando con sus amigos y después el niño estaba jugando con sus amigos y después la niña llegó y se dijo que era candidata. Y después, después los amigos le dijo al niño que se prometían que le, que si podía ir a la, y después que su pelea les llevó, le, les llevó a un lugar. Exactamente. Y fíjense que es muy bonito porque vemos como Jesús perdona todo. Y estamos nosotros invitados también a perdonar como él. Así como Jesús no condenó a la muchacha, pues tampoco condenó a Pedro. Dime, Baña, mi amor. Dime, mi cielito. Bueno, después que terminó su viaje, se perdonaron. Ajá, se perdonaron, exactamente. Primero estaba como enojada ella porque decía, no, ya nunca te voy a perdonar porque así no está bien. Pero luego se dio cuenta que Jesús siempre perdona y nosotros tenemos que perdonar. También, también fueron a un palacio y después ahí arrestaron a Jesús. A Jesús. Lo llevaron a, de hecho lo arrestaron y lo llevaron a ese palacio porque ahí estaba el sacerdote. Dime, Baña, mi amor. Bueno, como después de su muerte no se dieron cuenta que se resucitó. Exacto. De hecho, así se dan cuenta, que también es algo que vamos a platicar la semana que entra y la siguiente semana. Cuando Jesús resucita, lo ven y no lo reconocen. De hecho, se les hace como que, pues, ¿a poco sí es? Porque lo veían y no lo veían. Y luego cuando Juan dice, es Jesús. Pedro corre y lo que quiere es como abrazarlo y todo. Pero Jesús quiere almorzar, Pedro. Nosotros vemos que Jesús quiere almorzar y quiere unos pescados porque les iba a hacer de almorzar a sus amigos y quería compartir la comida con ellos. Pescados. Y porque no tenían que comer. Sí, y estaban como bien tristes porque habían trabajado toda la noche y no habían portado nada. Jesús, Jesús. Y hacen una prensa milagrosa. Entonces, tuercas, como que estaban detectando en la noche, a ver si había peces y pues no había. Exactamente. Primero no pescan nada y luego ya van y pescan un chorro. Pero así como Jesús, estas semanas nos quieren enseñar en las lecturas cómo es el amor de Jesús a nosotros, cómo es el amor de Dios a nosotros. La semana pasada veíamos cómo es el amor del Padre a todos sus hijos, que somos nosotros. Y esta semana nos quiere enseñar cómo es el amor de Jesús a nosotros. No importa lo que esté pasando, Jesús siempre nos ama, siempre nos cuida, siempre nos tiene presentes. Y siempre quiere que nosotros estemos bien, protegernos, como dijo Bania. Nos quiere proteger de todo lo que nos quiere hacer daño. Y lo primero que nos quiere hacer daño a veces es sentirnos mal y sentirnos culpables. Él no quiere que nos sintamos culpables, pero quiere que regresemos a Él siempre. Así como el hijo pródigo regresó con su papá, así quiere que nos... ¿Nuestra? ¿Nuestra? ¿Nuestra, mi amor? Está la foto de mi... ¿Nuestra, mi amor? Sí, mi cielo. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración, corazones. Vamos a ponernos de pie, amores. De pie. Y acuérdense que esta oración la hacemos, de hecho, cuando no la hacemos nada más, es cuando Jesús resucita, que es en Pascua. Otra oración, pero ahorita la hacemos, se llama la oración del ángel, el saludo del ángel a mamá María y la respuesta se llama el rechina, reina del cielo, se llama la otra oración, pero se hace nada más en tiempo de Pascua. Vamos a persignarnos, corazones, manita derecha arriba. Señal de la cruz bien hecha. Acuérdense que es una cruzita en la frente, una cruzita en la boca, una cruzita en el pechito y una cruzita grandota, ¿ok? Y la de la mano. Y la... sí, exacto. Y decimos, por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los que todos los adores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros los que todos los adores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre Dios para que seamos dignos de alcanzar las mismas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Yo. Derrama, Señor, tus gracias sobre nosotros que hemos conocido por la herencia de nuestro Hijo para que llegue un pulso. Por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Manita derecha viva, señal de la cruz bien hecha y decimos, por la señal de la santa de nuestros enemigos. Librenos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos la semana que entra Corazones y Dios quiere, acuérdense que hay que ir a misa, oír misa, a ver misa, lo que más hagamos. Adiós. 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 Adiós.